hola a todos ahora en san francisco california esta es una de las ciudades más grandes del estado se encuentra al norte no me acuerdo bien creo que a cinco o seis horas del límite con oregón la verdad que me pareció muy bien de la ciudad muy diferente a lo que veníamos viendo muy diferente a lo que veníamos viendo porque es un estilo mucho más inglés inglés británico mezclado con un estilo americano todas las calles muy ordenadas estuvimos leyendo un poco de historia yo al ver las construcciones la verdad que me parecía muy raro porque san diego los ángeles pueden ver muchas construcciones de estilo hispana pero acá nada y bueno nos enteramos que en el año 1906 un gran incendio y un terremoto que básicamente dejó la ciudad en las ruinas y fue cuando se volvió a construir y eso es por eso que se pueden ver muchas construcciones de estilo británico de construcciones de madera incluso en el lugar que estamos para el que nos estamos hospedando es muy de la época y muy lindo hasta ahora un sueño de la ciudad pareja No, es muy similar a una madrid casa que se puede ver en el mundo Ah, no Sí No, no, no No, no, no No, no No, no Es que se puede ver Es que se puede ver No, no 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 ¡Gracias! 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 Estuvimos paseando un poco por la zona del centro de San Francisco, muy lindo, muy ordenado, para ser sincero un poco aburrido, para ser miércoles a la tarde hay muy poca gente en la calle, mi estilo de una gran ciudad siempre un poquito mejor. Pero la verdad que muy lindo, muy lindo las construcciones, todo, el tarde loco, me parece muy interesante ver las diferencias que hay entre las diferentes ciudades en California, porque es el mismo estado, pero comparar esto con San Diego es un mundo aparte, realmente. Las construcciones fuimos a Little Italy, muy bien ambientado, pasear en auto siempre es diferente porque puedes abarcar más terreno, así que está bueno por un lado y lo malo es que no puedes conocer bien la zona. Pero nos bajamos cerca de Chinatown, estamos ahora dando una vuelta por el centro, porque Chinatown está bastante cerca del Financial District y ahora me encuentro camino a Knob Hill, que parece que es una zona de acá de San Francisco, es un barrio bastante upper class y parece que está lindo, así que me encuentro camino hacia ahí. Y en general me gusta la ciudad, me parece muy lindo, pero lo veo más una zona residencial o un lugar más para una familia, para vivir, para asentarte, tener hijos. Si tuviera que elegir una ciudad para vivir en la costa oeste o California, creo que elegiría Los Ángeles porque me divierte un poco más la movida, hay más bares, más gente joven, pero San Francisco también es un lugar divino. Hablando a la ciudad de San Francisco, nos bajarían loslementos para estudiar un poco más que necesito, sino que hay más que necesito. Tenemos que elegir una ciudad de San Francisco, donde está el Estado de San Francisco, y también con los hombres, a la ciudad de San Francisco, y al helado también tiene un gran escenario. bueno eso es todo el vídeo de San Francisco llegar hasta acá fue muy lindo vinimos desde los ángeles por la ruta 1 que es la que bordea la costa paisaje increíble lugares zarpado diferentes vegetaciones a lo largo del camino diferentes climas pasamos de todo divino ya nos quedamos en una casita en el medio de la nada o sea que hasta ahora todo está siendo experiencia muy linda San Francisco me parece un lugar muy buena onda muy tranquilo eso sí así que estoy contento que nos quedamos acá solamente dos días porque tenemos varias cosas más por hacer y está bueno que hagamos reducido un poquito el tiempo como para poder abarcar lo máximo posible todavía nos queda toda la vuelta por la parte de Yosemite y todos los parques nacionales por adentro del estado así que muy emocionado por eso también bueno espero que les guste los vídeos que estoy subiendo hasta ahora y les guste la la modalidad que estoy tratando de imponer en mi canal con que hacer vídeos más relajados y a poco me voy soltando y voy hablando un poquito más con la cámara así que está bueno tienen algo para decirme bueno pónganlo en los comentarios y les mando un saludo grande y